CANTOR DE TIERRA CRECIDA DE UN RIO Aurora del piel y brillo zar, paso de brote y cuma Profundo como una gruta y dos culmones Consciente es un tejedor de vertiente Su paso madera y guerra, durmiente al agradecimiento Arado, bote y aliento de este pueblo y su siembra No hay duda que dejó huella, regada por todo el mundo Su voz fue la voz de nudo, condenando indiferencia Gritando ante toda ausencia, que somos parte de un mundo Gritando ante toda ausencia, somos parte de un mundo CANTOR DE TIERRA Y las raíces, floreciendo entre los cauces De sangre, pan, piel y greda De sangre, pan, piel y greda Es hilo de nuevas eras, bufanda de hierba y mano Ardín de letras y canto Poblado de flore y espina Que nunca será no albina Su paso madera y piedra, durmiente al agradecimiento Arado, bote y aliento de este pueblo y su siembra Y no perdona, y no perdona ni albina El tiempo le ha dado manos Palabra, cuerpo y el canto Eternos como una cima Y aunque robaron tu vida Te recuerdo siempre amando Y aunque robaron tu vida Te recuerdo siempre amando Y aunque robaron tu vida Te recuerdo siempre amando ¡Eso! Muchas gracias Ya se han ido Nubes negras de mi recorrido Ya se anuncia Que el calor ya viene sin renunciar Que el desvelo Me gusta el enredo de tu pelo Una leona Urge en sus rugidos y botezos Y te tapas Y te tapas Bajo lo profundo de tu cama Déjame ver tu cara en la mañana, que no ves que a mí me matas Déjame ver tu cara en la mañana, que no ves que a mí me matas ¿Qué festejo? Dice la legaña de tu ojo Un mapache, dos ojeras que parecen baches Te sonrojas y luego te cures con tu ropa Déjame ver tu cara en la mañana, que no ves que a mí me matas Déjame ver tu cara en la mañana, que no ves que a mí me matas Sin palabras, qué extraño sabor hay en tu boca Ya me cayó, ella se durmió mientras me habló Y la miro, la cubro y me nace un suspiro Déjame ver tu cara en la mañana, que no ves que a mí me matas Déjame ver tu cara en la mañana, que no ves que a mí me matas Hasta hoy Ya se han ido Nubes negras de mi recorrido Ya se anuncia Que el calor ya viene sin renunciar El calor ya viene sin renunciar ¡Muchas gracias! ese era el último de hecho me voy a impedir otro se me olvidó de decir que era el último se me olvidó